Porque te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben Que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Si te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben Que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Yo te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben Que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Yo te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Y nadie podrá separarnos mi amor Y nadie podrá separarnos mi amor